Hola, hola, buenas tardes. Feliz, feliz miércoles, porque hoy es miércoles, ¿verdad? Este, ya mañana que vea mi video, primeramente, va a ser jueves. Pues quiero compartir con ustedes, mi gente bonita. ¿Cuál? Y decirles a todos, que el día de las madres, les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todas las madrecitas del mundo. La mía, pues ya está en el cielo especialmente para ella, ¿verdad? Pues quiero decirles que el 10 de mayo no salimos porque no tuvimos luz. Y mi silla, pues no había para cargarla, ¿verdad? Pero nos vamos a festejar a las ramadas. Con mi escuadrón, con mi hija, nos vamos. Ya que mi hijo, pues me mandó unos centavitos por ahí para que podamos a comer a las ramadas. Pues creamos, mi gente, que yo no quería ni ir. Ya pasó el 10 de mayo, mi hijo, pues me da nada de mejor comprarme carne y ya se va para la semana. Pero no, si me lo mandó mi hijo para que me fuera a las ramadas con mi hija y con mi escuadrón, pues nos vamos a ir, mi gente. Nos vamos a ir, ya les compartimos más de lo que hagamos allá en las ramadas. Un saludo para Mireya. Un saludo para Mireya. Mira para allá, mi nombre me das. Un saludo para Mireya. Andrade. Andrade. Hermanos, un besito, un abrazo. ¿De parte? De la calzón, una limpieza. Bertín y Lalo. Bertín y Lalo. Pues fíjense, mi gente, que llevo a mí, a mi escuadrón, que se va con nosotros. Y es bien guapos, bien niños. Le están mandando saludos a Mireya Andrade porque lo pidió, ¿verdad? Este, aquí mis guachitos cachetones. Están muy flaquitos, miren nomás. También chulos, bien padre. Bueno, pues ya vamos llegando a el restaurante de las Monchis. Ay, guachas, no hay mucho de que yo no puedo. La cabaña del Monchis. ¿Yo manejo? Yo manejo. Yo manejo. Yo manejo, yo manejo. Bueno, esto, ¿cómo manejar a mi mamá? Mi gente, nos va a matar mi abuelito. Ahora bien. Pues aquí voy manejando, mis amores. Vamos llegando. Van a salir los mariachos a tocar a mi mamá. Ah, ojalá afuera. Pero, ¿qué tal la banda que me van a mandar? Aquí está otro, mamá, para acá. Aquí está otro restaurante. No te muevo, hija. No te muevo, hija. No te muevo. Vamos a mandar largo a acá. No te muevo. No te muevo. Ahora va a ser la sorpresa que le espera, mi mamá. A ver. Ay, sí, qué sorpresón. Eso dice. Mira. ¡Música maestros! A la queja. Mira, mira, mi Dios. La cabaña de... ¿Era, más, era? La cabaña. ¡Wow! Mira. Pues ya llegamos. Bienvenidos a la cabaña de los mochis. Mi gente, cuando gusten venir. Mira, abuelito. Venir para acá, miren, muy hermoso aquí. Muy bonito. Aquí es muy, muy bonito. Muy limpios. Aquí es muy bonito. Mami, vamos a chilego. Allí lo hago. Es un lugar donde no se ve. Los últimos casi. Mira. ¿Esta sorpresa? Esa es tu sorpresa. Ay, qué bonita. Mira, te pones tan malo alto. Ya, quítalo. Ya. Pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Este... Me dejaron a... A Bertín. Se van a Lalo. Ahorita van a venir. Voy a amasar un poquito. Está muy bonito aquí, miren. Ahí te voy, papi. Quítalo la silla. Quítalo la silla, mi amor. Así. Está muy bonito, miren. Ya quedan de comer, mi niño. Se van a meter al río. A nadar, ¿verdad, papi? Ahorita que venga Lalo. Lalo es el otro, que este es Bertín, miren. Se con todo, necesito mi niño. Mientras llegan. Mi chicle. Dice que él quiere puras estas conchas. ¿Cómo se llaman? Jaivas, ¿no? Pustiones. Le digo que no. Porque eso no lo puede comer con tortilla. Entonces me está pidiendo. Está muy bonito aquí, miren. Hermoso lugar, fresco, fresco todo. Hola. Cada cosa tiene su... Tiene su mesa para cada quien. Ya nos tocó aquí. Allá está otra. Para allá está otra. Para allá está otra. Está bonito aquí. Ya tiene muy bien. Bueno, gente, ya estamos aquí. Ya nos van a traer... Ya pedimos comida. Ya nos van a traer... Ya nos van a traer de comer. Aquí Juanito ya pidió también. ¿Qué pediste, Juanito? Ya me trajeron mi regalo, miren. Este regalo que me mandó mi hijo. Pues él pidió flores, pero las flores sí en el día que tengo yo. Tristes. Todas tristes. Entonces, pues no sé qué... ¿Qué será, verdad? Pues me lo mandó mi hijo. Cuidado. A través de mi hija que lo comprara. Mi hijo Francisco, gracias, mijo. Y este me lo regaló mi amiga Lorena, que aquí está apreciando también. ¿Qué es mariscada, Ana? Quiero darle las gracias a mi hijo Miguel Ángel, que mi hijo quiso que yo viniera a comer aquí a la ramada. Gracias, hijo. Que Dios socorra mucho más por enviarme ese dinero para que venía a comer a las ramadas aquí, hijo. Muchas gracias a Dios socorra. No, 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 no. Es una ropa. Porque dice que tiene ganas de un color de brusa como esta. ¿Han alejado? Algo así. Pues mi madre es hermosa, vamos a estafar este regalo que me dio. Quiero. Mi amiga. Quiero. Lorena Benítez, mi suscriptora. Y tiene uñas. Vamos a ver. ¿Cómo se dice cuando son de un papel? Paisanos. 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 Vecinas tampoco. Yo soy Benítez. Vamos a ver. Una blusita. Ya tiene. Es casi del color de esta. A mí me da mucha atención en ese color. ¿Cómo la ves? La blusita que me regalaron, miren. Es que se la ponga, eh. Sí, por encima. Estas gafas así son. Estas gafas así son. Estas son sueltitas, ¿eh? Sí, esas sueltas tienen aquí, su vez. Un regalito que me diga mi amiga Lorena, eh. Está bien suave. Ajá. La otra. ¿Tapamos el otro? Sí. Sí. ¿Tambas cuenta cuánto? Vamos a ver qué hay aquí. Tardón para la señora en envolver lo que la queraba de tapar. Vamos a ver. ¿Ha sido más ropa? No lo botan, no lo botan. ¿Qué ha quedado? ¿Qué? ¿Qué ha quedado? Ajá. Un cartón. Un cartón. Ah, ya lo vi. Un cartón. Ya lo vi, mi gente. Ya lo voy a volar. No, no, no. No, 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 no. Apera, no lo abren. Mire, estos son unos. ¿Eh? ¿Le puede apoder al final? No, no. Unos trastecitos, ¿eh? Después de peltra, ¿eh? Sí. Está cerrando. Ábrelo bien. Ábrelo bien. Allá en la casa se los comparto bien todos. No, ábrelo bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ábrelo bien. Ábrelo bien. Sí. Pues empezando con una jarita de agua porque ya tenemos hambre, pero pues todavía no nos traen. Se ve oscuro, pues. Una jarita de agua mientras cuando llegue la comida no va a haber agua. Pues ya vengas a comer, mi gente, bonita, miren. Los invito. Una rica quesadilla. Por todo, por toda mi raza. Salud para toda su raza, ese guanito. Un saludo para mi mamá doronca. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo pelea? Su tía, es que decía que es su tía. Ajá. Ahora, mamá, a ver. Pues miren. Chile y las tortillas. Tuta de cuchara. ¿Cuál es la cuchara? El 10 de mayo, gracias a mi hijo, que me mandó aquí, que viniera a comer. Me mandó dinero y yo le quiso que vinieramos a comer aquí a las ramadas. A la cabaña de moches. Lo que se va a comer la mamá del escuadrón de limpieza. Pero es el chilero, pues. Y aquí está la suscriptora de mi mamá, Lorena. Suscriptora número uno. ¿Dónde mi mamá le va a dar a comer? No. Un petito dorado, una naranja, un tomate, cebolla y una ruta. ¿Cómo es el té? ¿Cómo es el té, mis? A ver. Un saludo para... Para comer su hermanito. Un saludo para toda mi raza. Calentana, ¿eh? Una michelada, a ver si ahora sí encuentro novio, mi gente hermosa. La otra vez andaba buscando marido, pero no encontré. A ver si con él sí. Sí había, nomás que no quiso usted. De ahí sí había. Ay, ya, pues, ¿eh? ¿Sí? Ahora sí, dígame lo que quiera. Dijera, hasta la trompita, alza. Yo estoy bien borracha. Ya, vamos, de ahí se lo jajó, tú, ahorita. Está rica. Sí, ahí está. Pues yo sigo comiendo. Miren cuánto camaroncitos que me va a llenar. Ahora me pedí una... ¿Uno es qué? Que salía de camarón. Ah, me pedí que eran unos estiones. No los puedo tomar yo comer. Está muy sabroso, mi gente, miren. Es que me dieron cuatro camarones. Yo no me llené. No, 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 no. Allá dice, la muchacha. ¿Qué pides, Jessica? Dice, ¿qué pides cuatro? ¿Cuánto se va a echar aquella? Cuatro paletas. Ay, mamá. ¿Sacá de la rocha cuatro? A ver, no, no. Miren, anda bañando el escuadrón Con mi niña Nosotros muriamos de calor Y ahí viene Augusto bañando Guachitos, cámbense Está bien chulo para acá Un fresquecito Les digo, volví aquí, gracias a Dios Y amigo que me mandó dinerito Para irme a las ramadas con mi hija Y con mi escuadrón Les digo que ya no quería venir Y dije, ya no voy a gastar dinero en comprar Carnita y eso, pero dice mi hijo Vaya nada más No le dije a él, lo pensé yo nada más Yo digo, si para eso me lo mandó Pues Para tenía que ser, ¿verdad mi gente? Pues aquí estamos En la cabaña de los mochis Aquí come uno, aquí uno se baña Uno no puede, yo que quisiera meterme al agua De todo corazón Quisiera, pero pues no puedo No puedo, no puedo bañarme hoy Ya mija está bien borracha ¿Estás borracha ya? No No Bueno mi gente Este es el pastel que nos regaló el escuadrón A su mamá y a mí No importa la cantidad Ni si no la voluntad, ¿verdad? Ellos se cooperaron para este pastelito Para su mamá y para su abuelita Con un regalito que les mandó una tía No voy a decir su nombre porque después hacen chismes Y ahí nos compraron el pastelito Ponte con tu abuelita Ponte con tu abuelita Ponte con tu abuelita Ponte con tu abuelita Ya, 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 ya Que lo muerda, que lo muerda Ya, ya, ya Dale Dale Ya lo vamos a quedar toda la chumada Quedele muerda Ya, muerda, muerda Pequeña muerda, dícta nada más Quita Juan de ahí Quita Juan Ya, vamos a hacer para ahí Quedele muerda Ay, vas para acá Para acá, vencita Lo vamos a hacer todo el rato Para, para acá Hala para acá Juan Juan Quedele muerda Dale Ya, voy ya Para allá Entra, va para acá Como le muerda, para allá Está sentiendo, tío Dale Dale Yo voy a jugar al rato Yo voy a jugar al rato Dale Dale Dale, dale, dale Ahora, pues, mamá Una placa, José Ya, pues, placa, ya, más Rápido Una, ya Siete, sí, yo Después, que le muerda, juega y tú por mí No vamos a ir No vamos a ir No vamos a ir Muele, muerele, muerele No, muerele No, pues, más rápido Muele, más, más, más Muele Ya, quita Vaya, pues No, 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 no No, no, no No hay para la verdad Siete, no hay para allá ¿Qué? Al sur para allá ¿Qué? Ya Rápido, va No, corre, más No, corre, de ahí ¿Qué has hecho? ¡Ay no! El hierro es mi lado Dale Bueno Hasta allá dije Si te paro no vas pantalorena No puedo usar Espera Si es en la silla En la silla Vamos a hacer mucho En la silla En la silla ¡Jajaja! ¡Bravo! 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 ¡No! ¡Una! ¡Muérale tú! ¡Muérale tú! ¡Muérale tú por mi! ¡Ya! 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 ¡Mamá! 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 Vamos a probar un destino de la lechera. Yo me muero. Ey, no puede. Ay, vi plásticos. Muy bonito, muy bonito paisaje. Que bonito. Me he hecho morir.